Así es Alex, tenemos una invitada muy especial y es que el día de hoy vamos a estar aprendiendo pues a posar un poquito para las fotos, algunos tips, algunos consejos también de modelaje y por eso está con nosotros esta maestra precisamente del modelaje, Lu Rubio, para platicar un poco sobre cómo podemos hacer para vernos bien en las fotos. Lu, gracias por acompañarnos en esta mañana, platícanos un poquito qué podemos hacer o cuáles son esos tips para vernos ahora sí que espectaculares. Antes que nada, muchas gracias por la invitación chicas, pues aquí está el claro ejemplo de las chicas más hermosas de la TV aquí en Michoacán, únicamente pues les traigo los mejores tips para que salgan en las fotos perfectas. Lo primero que les puedo aconsejar antes que nada es la postura, puesto que esto es lo más importante, además de que nos ayuda a vernos súper bien todo el tiempo, también nos ayuda a que no tengamos dolores de la espalda, dolores de los hombros, tensión, entonces la postura antes que nada súper derechita, súper corregida, sin exagerar. ¿Qué? Yo siempre les recomiendo que para corregir la postura se peguen en una pared, una vez que ya están en la pared, pegan primero la cabeza, luego lo que son los hombros, el contorno, los pies y con esa pose dan su primer paso y así se llevan todo el día de corrido con la postura súper corregida. Otra de las cosas que pueden hacer para corregir la postura es subir los brazos hasta arriba y bajarlos de manera frontal para que queden justo donde deben de ir. ¿Podemos hacerlo, Lu? Claro que sí, hacia arriba y después bajamos. Bajamos. Bajamos y ponemos justo a los lados. Ahí ya tenemos nuestra postura. Y por último, llévate este tip a casita de poner las manos de esta forma, pero en la parte de la espalda. Este es un tip muy rápido para corregir la postura. Y en este caso, pues aquí está el ejemplo. Oh, wow. Esto duele. Ya únicamente bajan los brazos y ya está también la postura corregida. Exacto, exacto. Perfecto. Así es. Con estos pequeños tips vas a lograr corregir tu postura y pues claro que tenemos muchísimos más. Claro que sí, siempre se puede, chicas. Y recuerden que aparte de que nos hace ver guapísimas, nos ayuda con los dolores. Entonces, es súper recomendado. Oye, qué maravilla. ¿Y qué hay de las fotos, Lu? Porque luego muchas veces lo clásico, nos van a tomar una foto y es el, claro, el, apretamos el brazo y hace que se nos vean esos tremendos brazos de luchadora. Y obviamente no todas las personas son delgaditas. Entonces, ¿cuál es la postura ideal o perfecta para sacar una buena foto y que te veas estilizada? Bueno, pues vamos a hacer un claro ejemplo aquí con estas hermosas modelos. Vamos a hacer la foto que siempre, que siempre queremos lograr perfecta. Siempre con las manos en la cintura. Vamos a hacer esta pose que es súper básica. Ponemos manos en la cintura. Manos en la cintura. Manos en la cintura. Eso. Usted en casa inténtelo también allá en casita para que pueda salir esas fotografías que tanto quiere. Vamos a moldear las manitas de manera que se vean relajadas siempre, ¿ok? Tocando con mucha delicadeza nuestra cintura. Después de eso vamos a manejar nuestro rostro levantando para que no se forme esta papadita incómoda que siempre sale en las fotos. Una vez que ya levantamos vamos a bajar dando hacia un perfil. En este caso el mío es el izquierdo, pero ustedes ya conocemos nuestro lado favorito de nuestro rostro. Luego pasamos a lo que son los pies. Vamos a mandar uno adelante, en este caso el izquierdo y dejamos el derecho como apoyo. Mandamos al frente. Bien. Y por último estiramos todo nuestro cuerpo, ¿ok? Estiramos y posamos. Andale. Foto. ¿Qué tal? Oye, Luis, ¿qué hay de los caballeros? También los caballeros tienen su modo de posar y luego muchas veces introducen las manos en la bolsa y se ve como que no tienen manos o simplemente salen con la postura así, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los caballeros? Es correcto. Con los chicos me encanta siempre... A ver, sí, sí. Necesitamos un modelo. Sí, sí. Me encanta ponerles un ejercicio. A ver. Exacto. A ver. A ver si es cierto. Exacto. Vamos a comenzar simulando un palo imaginario en frente de nosotros. Tomamos el palo a la altura de nuestros hombros y levantamos como si fuera una pesa. Le enviamos hacia atrás de nuestra cabeza, pero sin mover la cabeza hacia el frente, ¿ok? Hacia atrás. Eso. Pongan mucha fuerza como si trajeran una pesa ahí. ¿Listo? Ahora sí. Bajamos los brazos sin soltar la fuerza. Esa es una corrección de hombre muy sencilla de hacer y muy eficaz. Me sentí poderosa. Sí, sí me sentí como a veces. Y si queremos vernos como más altos, ¿qué podemos hacer? Claro que sí. Para poder vernos un poquito más estilizados, antes que nada es importante que la plantilla de nuestro pie esté bien colocada, de manera que nos permita estirarnos lo más que podamos. El rostro es muy importante ya que nos ayuda a darle también una altura, entonces podemos hacer un mentón arriba, de lado, y ya nos vemos mucho más altos. También en este caso, en fotos completas, podemos jugar con lo que son las manos. ¡Ah! ¡Eso! ¡Se me perdió la sandía! ¡Mi sandía! Podemos jugar con las manos y si se fijan, si las estiramos y abrimos en nuestra toma, nos vemos más altas. Podemos jugar con todo nuestro espacio, dependiendo qué tipo de foto sea, si es de cuerpo completo, si es de medio cuerpo y también el ángulo tiene mucho que ver. ¡Qué maravilla! Para vernos más altos, pues siempre se requiere un ángulo bajo para que se vea un supercuerpo estirado. ¡Oh! Oye, Lui, para los consejos, ¿dónde te podemos encontrar? Porque estás, híjoles, bárbara para poder tomarnos las fotos que siempre queremos. Muchísimas gracias. Pues me pueden seguir en redes sociales, estoy como Lugus Mam, coach de reinas, y en Instagram también estoy como Lugus Mam, queen coach. ¡Órale! ¡Me encanta! ¡Muy buenas gracias! Ojalá pudieras aceptarnos la invitación y te quedes a la alfombra roja con Franco Defendi. ¡Pero quiero poner el tocotó de una vez, Ale! ¡Ah, sí! ¡Ándale! ¡De una vez suéltanos el tocotó! El tocotó es la pasarela aquí en el estudio, ¿eh? Fíjate bien. Tú al final para que veas cómo es, ¿eh? Ahí te va. Ahí te va el tocotó. Ahí. ¡Oh, sí! 6man o 6 antes, porque se me va a hacer una pausa, y ya regresamos. Hola, yo soy Alex Herrera. Y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Canal 13 Michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal, es muy fácil, solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más, así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.